Este viernes regresa la Noche con Vida y el escenario elegido en esta ocasión es el entorno del Faro de Punta Doncella. El paseo José Fernández Garrido y sus miradores albergarán multitud de actividades de ocio como talleres, proyecciones, exhibiciones, acuaciones musicales, pruebas deportivas y stands informativos. Los actos empezarán a las 8 de la tarde y se prolongarán hasta la madrugada. La Noche con Vida 3 apuesta también por ese tipo de entorno como es el Faro y este tipo de evento de La Noche con Vida 3 está dinamizado por música. Hay 5 conciertos y hay muchas actividades alrededor del Faro. Entre las actividades previstas figuran exhibiciones de karate, baile, zumba y actuaciones musicales en directo, así como proyecciones en pantalla gigante, talleres de globo, flexia y maquillaje y una barra donde se servirán bebidas sin alcohol. La tercera Noche con Vida pretende diversificar la oferta de ocio local en un entorno recientemente remodelado situado junto al mar y el puerto deportivo. Se pretende darle a los jóvenes y facilitarles una serie de actividades como van a ser, como bien ha dicho Adrián, en un escenario principal una serie de exhibiciones en las cuales colaboran desde el Centro Supera o al Club Dojo, donde nos van a hacer una serie de exhibiciones como zumba, body combat, body bala y luego empezarán una serie de actuaciones de jóvenes artistas locales que quieren darse a conocer y que colaboran en esta actividad. También habrá una zona recreativa con castillos hinchables, futbolín humano y fotografía de animación. El 10% de la recaudación obtenida en la barra se destinará a la campaña Ningún Niño Sin Juguete de la Asociación Frente Bolillón.